...de esos que duermen de día y salen de noche a atacar a las personas que se les cruzan en la calle. No, no es que yo crea esas historias que más parecen producto de la fantasía que de otra cosa. Pero algo de cierto debe haber en todo lo que dicen en el pueblo de él. Porque no puede ser normal. Un hombre que se encierra en un caserón durante tantos años sin darle la cara a la gente. Justino Briñón debe haberse enloquecido. Enclaustrado con todos esos demonios que deben vivir con él. ¿Sabes qué? Tuve miedo que no aceptaras mi invitación. Te prometí que te iba a acompañar esta noche, ¿no es cierto? Y yo soy un hombre que nunca deja plantada a ninguna mujer. Te luce mucho su vestida. ¿Pues sí? Es tan guapo esta noche. Gracias. Pero me siento algo incómodo. Me aprieta mucho la corbata. Ahí lo tienen. El que es tan escurrido y que jamás haces una fiesta, esta noche no dudo de servirle de pareja iluminada. Parece que nuestra querida amiga lo está atrapando. A lo mejor se lleva un chasco. Tratándose de aventuras, Diego Blanco es un tipo fácil. Pero tratándose de noviazgo, no hay quien lo pese. No estarás envidiosa por los avances de iluminada, ¿no? ¿Envidiosa? Estaré cuando se anuncie el compromiso oficial, mi amor. ¿Quién no sueña con casarse con un tipo tan adinerado como Diego Blanco, ah? Acabo de enterarme que su mamá le escrituró más terrenos. Sí, pero esos terrenos son para construir más fábricas. La señora ya no sabe qué hacer con todo el dinero que tiene. Eres un hombre de mundos, Diego. Un hombre que nació para viajar, para disfrutar de los grandes salones en vez de estar en el campo como lo estás haciendo. ¿Hasta cuándo vas a entender que debes dejar esos oficios que no te van? ¿Y tú hasta cuándo vas a entender que no necesito que me des ningún consejo porque soy completamente seguro de lo que hago? Si vas a enojarte, te prometo que no vuelvo a abrir la boca. Muy bien, no es para tanto. Por cierto, ¿por dónde está tu padre? Él siempre te acompaña y esta noche no lo ha visto por aquí. No, no ha hablado con el lento del día. Seguramente está muy ocupado con sus negocios. Si yo quiero un hombre, si yo quiero un hombre, si yo quiero un hombre. No, no ha hablado con sus negocios. No existirá pasar la noche aquí, Alicia Guardiola. Tendrá que irse acostumbrando porque la van a dejar varios días gracias a su indisciplina. Pero qué lugar más perfecto para usted que éste no cree. Cada falta le ocasionará más tiempo en esta prisión y terminará por consumirse, Guardiola. Para cuando salga estará convertida en una anciana decrépita e inservible. No, no, no se ha marchado, doña Perfecta. No, no se ha ido. Acabo de verla en el parque. No, no, con nadie. Sola y sentada. Como no le dieron alojamiento en ninguna parte. Definitivamente se necesita ser muy sinvergüenza para quedarse a dormir en plena calle. ¿Pero qué se puede esperar de una presidiaria? Con seguridad ya está acostumbrada a dormir tirada en el suelo como cualquier perro vagabundo. Es que esa mujer es capaz de lo peor con tal de mortificarnos la vida. Pero no debemos darle tregua, doña Perfecta. Yo, si usted me autoriza, claro, puedo valerme de ciertos amigos para darle un escarmiento definitivo. Ay, usted me entiende, doña Perfecta. ¿Sabe a qué me refiero? Pero en un pueblo como estos hay tanto desocupado que sería capaz de hacer cualquier barbaridad por unos pocos pesos. ¿Ellos se podrían encargar de esa mujer? Esa mujer es capaz de lo peor con tal de mortificarnos la vida. Pero no debemos darle tregua, doña Perfecta. Yo, si usted me autoriza, claro, puedo valerme de ciertos amigos para darle un escarmiento definitivo. Usted me entiende, doña Perfecta. ¿Sabe a qué me refiero? En un pueblo como estos hay tanto desocupado que sería capaz de hacer cualquier barbaridad por unos pocos pesos. ¿Ellos se podrían encargar de esa mujer? No, 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 Laurentino, ¿cómo se le ocurre? Yo jamás sería capaz de llegar hasta esos extremos. Dejémosla por esta noche. No creo que siga aguantando tantas incomodidades. Mejor ayúdeme mañana si ella sigue dándome problemas. Bueno, hasta luego. ¿Cómo te parecen los alcances de Alicia Guardiola? Se quedó a dormir a la intemperie en lugar de largarse y dejarnos en paz. Me está dando pesar por esa mujer. ¿Por qué no la vamos a buscar? ¿Tú me estás haciendo un chiste? Mamá, no podemos ser tan inclementes. Al fin y al cabo se trata de un ser humano que está sufriendo por sus hijos. Sugiero que la traigamos a la casa y se los dejemos ver. Para que se calme. Bueno, la haremos a entender que debe dejarlos aquí porque ella no tiene medios para cuidarlos. Mamá, ¿podemos llegar a un acuerdo? ¡Tú estás disvariando! ¿Cómo vamos a llegar a un acuerdo con la asesina de tu hermano mayor? Mamá, por favor, no podemos dejarla tirada en la calle. Ni una palabra más, Aide. Te estoy desconociendo. Si estás con ella, estás contra mí. ¿Crees que sea cierto, Juan? ¿Que sea cierto qué? Lo de Justino Briñón. ¿Será cierto que sí es vampiro? Claro que debe ser cierto, porque nadie lo ha visto de día. Él solo sale por las noches. Ya sé. ¿Por qué no vamos mañana y le rompemos una ventana con una piedra? ¿Para qué? Para ver si es cierto que no sale de día. Me gustaría saber cómo es. A mí no. ¿Quién quiere ver a un vampiro? Bueno, por ahí debe andar ahora buscando a alguna víctima para clavarle los colmillos. Esta noche llegas bastante tarde. Es que me tocó que trabajar muchísimo en el hotel de Don Hipólito. Ese señor ya no lo deja ni respirar a uno y cada día le paga más poquito. Acércate, negateo. ¿Qué chismes me traes hoy? ¿Qué noticias hay por el pueblo? Imagínese que Doña Ofelia sigue buscando el que poseyó su hija Clarita. Y esta vez le he hecho la culpa, Don Hipólito. Usted hubiera visto como... No me interesa Doña Ofelia y su hija. Háblame de la mujer que llegó al pueblo. La que anda de arriba para abajo con una maleta. Ah, esa señora. Pobrecita. Algo deben tener contra ella porque nadie le quiso dar posada. Y por ahí está durmiendo en el parque. Y con este frío de Don Justino. No. Música En serio te lo decimos, Dieguito, habrá que hacer una raya, porque nunca asistes a una fiesta cuando te invitamos. Yo ya había perdido las esperanzas de verte de cerca. Siempre te veo bajándote de carro en tu casa, como te la pasas en la finca. Y créeme que cada día que pasa, prefiero muchísimo más quedarme por allá. ¿Y eso por qué? ¿Es que los del pueblo le espantamos? No, no, al contrario, la gente del pueblo de Trinidad me parece una gente muy agradable y muy simpática. O sea, sobre todo las mujeres así, elegantes y bonitas como ustedes. Pero el campo, el campo tiene sus encantos también. ¿Ah, sí? Sí. Pues ahora hay que descubrir cuáles son, porque a mí me aterra. Deberías convencerlo para que pase más tiempo con nosotros, ¿sí? He hecho todo lo posible, pero cada vez que se lo digo se pone bravito. En serio, Diego, ¿por qué no trata de permanecer más tiempo en Trinidad? Vea que su familia lo necesita. Y sobre todo ahora que hay tanto problema por culpa de esa desconocida. Problemas con una desconocida. Pero no sé, ¿de qué me están hablando? Ay, tonterías, no le hagas caso. Esta niña habla a muchas bebadas. ¿Me permiten? ¿Le robo a Diego un minuto? Vamos a hablar de negocios, ¿ok? Sí, claro. Esa mujer se niega a irse de Trinidad. Por más que le hemos insistido, permanece aquí, dispuesta a seguir fastidiándonos. ¿Y en qué podemos ayudar, doctora Urbina? Hay que sacarla de aquí de cualquier manera. Si ustedes son capaces de darle un escambiento, es posible que esa señora tenga razón. Usted sabe que nosotros somos buenos pa' eso, doctora. Lo más es que nos pinta el billete de por medio y le jala buses a lo que sea, ¿no? ¿Y qué? ¿Dónde está la cucha? En el parque. No debe haberse movido de ahí porque no tiene dónde pasar la noche. ¿Cuánto va a pagar por el favorcito y le garantizamos el trabajo, doctora? ¿Listo? Yo veré. ¿Qué le pongo a ir a tu doctora? Por lo visto, veo que se están divirtiendo muchísimo, ¿no? Ay, si oyeron...